Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos a una personita muy especial aquí con nosotros visitándonos. Se llama Daisy Benavides. Vamos a saludarla. Daisy, ¿cómo estás? Dad. ¿Good? Oh, good. Ok, muy bien. Este, y bueno, ¿quieres mandarle un saludo a tu papá? Dile, Dad. Dad. Oh, wow. ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿También vas a mandarle un saludo a tu mamá? ¿Mamá? Mamá, mamá. Wow, aquí la tienen. Bueno, ¿y qué te gusta comer? ¿Bananas? Bananas. Muy bien, ok. ¿Y te gusta en qué? ¿Te gusta jugar? ¿Tienes algún animalito como mascota? ¿Maybe a puppy? ¿Dog? Dad. Ok, tiene un dog. Bueno, entonces ya ahí tenemos a Daisy Delgado. Bueno, Daisy Delgado reportando para ustedes desde Benavides Productions. Y tenemos aquí despidiéndose a Daisy Benavides. Diles bye, bye. Bye, bye, baby. Adiós.